La información nos lleva al departamento de Itapúa. Observemos este accidente que ocurrió. Hay una motocicleta involucrada. Personas que lamentablemente resultaron con lesiones. Y también hablamos de la consecuencia de una persona fallecida. Dos motociclistas protagonizaron así este violento accidente. Y está precisamente nuestro compañero Cristian que tiene toda la información. Ya te escuchamos. Cristian, buen día. Buen día compañeros. Muchas gracias. El cordial saludo a cada uno de ustedes. Como así también a la gran teleaudiencia de Noticias Paraguay. Nosotros ya estamos prestos para informarles sobre lo que ha sucedido en la noche de ayer. Sobre la ruta 1, distrito de Coronel Bogado. Una colisión entre motociclistas. En donde lamentablemente uno de ellos fallece prácticamente de manera instantánea. Hasta el momento se desconocen de qué manera ocurrió. Pero ocurrió, mejor dicho, este percance vial. Pero ya estamos con el comisario principal, Arnaldo Báez. Quien nos va a dar los detalles, por supuesto, de esta tragedia que ocurría en la noche de ayer en la zona de Coronel Bogado. Buen día comisario. Gracias por su atención y gentileza. Sí, muy buenos días para usted y a la audiencia. Efectivamente, ayer aproximadamente a las 19 horas, personal de la comisaría sexta del distrito de Coronel Bogado toma conocimiento de un hecho de accidente de tránsito. En este caso, choque de motociclista. Donde lastimosamente uno de los conductores pierde la vida a consecuencia de este accidente. Bueno, hasta el momento, comisario, no se sabe de qué manera exactamente ocurrió este percance. O alguien pudo visualizar algún testigo, mencionó algo. Bueno, en realidad la Policía Nacional no pudo identificar a testigo alguno de este suceso. Lo cierto, lo concreto, la policía toma conocimiento, inmediatamente llega al lugar. Cuando llegan al lugar, encuentran las dos motocicletas en la capa asfáltica, no así a los conductores. En ese momento, los conductores ya fueron trasladados al hospital distrital de Coronel Bogado. Tal es así de que posteriormente los intervinientes llegan al lugar y toman comunicación con la médica de guardia. ¿Quién? Comunica ahí el deceso de una de las personas que había llegado como accidentados. Bueno, ¿quién sería en este caso la víctima fatal y en tanto el otro involucrado solamente sufrió lesiones leídas, comisario? Es así. La persona que fallece en este percance es el señor Alfredo Martínez Patiño. Un paraguayo de 43 años que iba a bordo de una motocicleta de la marca Kenton. Por otra parte, estaba el señor Richard Alfredo Cáceres, un paraguayo de 25 años con domicilio en Carmen del Paraná. Este se moviliza a bordo de otra motocicleta, evidentemente. Ahora, ¿cuál sería la presunción que maneja la Policía Nacional en torno a este accidente de tránsito? ¿De qué manera creen que ocurrió, comisario? Bueno, la poca información que la Policía Nacional obtuvo, presumiblemente ambas motocicletas circulaban por la ruta número 1, dirección Carmen del Paraná, coronel abogado. Y lo cierto, lo concreto es que hasta este momento no tenemos detalles de cómo acontecieron este hecho. ¿Se le practicó la prueba de alcoholemia a uno de los involucrados? A uno de los, en este caso, a esta persona que está con vida, se le practicó la prueba de alcoholemia con resultado negativo. ¿Él no dijo nada al respecto, comisario? Bueno, esta persona todavía no, la policía no, no pudo hacerle una averiguación más profunda. Esta misma persona manifiesta de que ambas motocicletas circulaban por la ruta número 1. Y que en un momento dado, prácticamente el que llevaba a la delantera, en este caso la persona que pierde la vida, cae. Y es ahí donde él choca, por la parte trasera del biciclo, ya prácticamente en el suelo. Lamentablemente, muchas gracias. Lamentablemente, es así la orden de condado.